En esta oportunidad vamos a escuchar las palabras de un padre de un militar quien falleciera fue ahogado en el río Hilaver. La verdad que la denuncia que realiza este padre es lamentable porque el padre dice de que su hijo recién hace una semana hace una semana se presentó para servir a su patria en el ejército peruano entonces aquí hay responsables, hay responsables que tiene que pagar con la justicia la verdad que es lamentable que haber recién, haber tenido una semana cuando todavía no ha tenido la formación que debería tener ya este soldado ya lo tenían en las calles la verdad que es lamentable lo que viene ocurriendo y esperemos que de aquí el ministro de defensa pueda realizar investigaciones en contra de esto de lo que viene ocurriendo vamos a ver pasajes de este informe Agradecerles por este gesto que hoy día se han quitado el tiempo Gracias, felicitarles y dar por este apoyo generalmente yo como padre yo sé el procedimiento como era mi hijo ha estado una semana la semana anterior que ha entrado es una falta grave para estar en esta situación casa soportada recién tenía que salir acá y hay responsables capitán, comandante todo eso tiene que hacerse responsabilidad es justo no es justo yo pierdo un joven de alto nivel de coraje alta como yo he perdido me duele más cien agradecerle pueblo de Collao de la provincia de Collao sigamos unidos por ese moral alta hay que seguir adelante con esta situación pasa pero mi hijo no debe asesitarse así las cosas son ordenadas hay responsables ellos tienen que conversar con nosotros hasta el momento no se ha llamado ellos se hacen ungidos un sordo desconocimiento que ellos no saben ayer en la tarde le llamó no saben para eso el servicio día sabe a qué hora ha salido y cuándo le sea su retorno eso no es justo que no deben dar información el comandante debe dar información a la familiar por decisión que ha tomado qué decisiones nada más más si hermanos yo sé hasta el último voy a luchar porque no es justo porque está de civil en el patrullaje en la vida eso no está permitido yo también decía el ejército después de pasar a cuadra recién tenía que salir al palo estos patrullajes y ese tiene que reconocer eso ahora yo públicamente si no hay justicia prensa nacional prensa tiene que acá identificar la prensa por qué motivos ahorita por el momento a otros de repente tapó su boca no los cinco tenemos que dar justo y derecho muchas gracias hermano más bien agradecerle por este gesto por este apoyo moral más bien mis agradecimientos de todo corazón hoy día he visto mi hijo no tengo más emoción veré posteriores un hijo menor que me anheló para que salga un profesional yo termino su estudio nada más más bien hermanos para el momento yo soy del Instituto Condoríde de Centro Polo Sánchez Grande mi hijo oeste su dinero es la provincia del Collado radico acá en Ilave por lo tanto se ha presentado como alguien lo ha gestado pero en el momento yo voy a saber cómo es los procedimientos más bien hermanos mi nombre es Herói Castillo Espinosa me conocen muchos más bien están del Centro Polo Sánchez Grande dos jóvenes del Centro Polo Sánchez Grande del Instituto Condoríde vamos a perder en este gesto son futuros autoridades futuros profesionales ellos hoy en día quedó ahí ojalá también que reconozca el Ministerio Interior el éxito que sean conscientes de esos jóvenes del efecto cuando orine perdemos dos jóvenes que tenían anhelo ser más grandes nada más para ser hermanos agradecer muchas gracias y cualquier gesto tiene que ser así en público como está toda esta situación si no va a haber justicia hay un momento prensas yo voy a salir en la plaza con armas así no hay justicia tiene que ver muchas gracias a quienes van y policía mil no hay justicia que sí de 5 años esto eso es su obra 126 mil home Agradecerles por este gesto que hoy día se han quitado el tiempo. Gracias, felicitarles y dar por este apoyo federalmente, yo como padre, yo también soy parte del licenciado. Yo sé el procedimiento como era, mi hijo ha estado una semana, se van a tener calentado, es una falta grave para estar en esta situación. Pasan superlada, recién tenía que salir acá. Y hay responsables, capitán, comandante, todo eso tiene que hacerse responsabilidad. Es justo, no es justo, yo pierdo un joven de alto nivel de colaje alta como yo. He perdido, me duele, más bien agradecerle, pueblo de Collao, de la provincia de Collao. Sigamos unidos por ese moral alta, hay que seguir adelante, con esta situación pasa. Pero mi hijo no debe asesitarse así. Las cosas son ordenados, hay responsables, ellos tienen que conversar con nosotros. Hasta el momento, no se han llamado, ellos se hacen oídos, sordos, desconocimiento que ellos no saben. Ayer en la tarde le llamó, no saben. Para eso, el servicio día sabe a qué hora ha salido y cuándo desea su retorno. Eso no es justo, que no deben dar información. El comandante debe dar información a la familiar, por decisión, que ha tomado, qué decisiones. No vamos a decir, hermanos, yo sé hasta el último a luchar, porque no es justo. ¿Por qué está decidido? Porque el patrullaje, en la vida eso no está permitido. Yo también decía el ejército, después de pasar a cuadra, recién tenía que salir al maestro. Patrullaje, y ese, tiene que reconocer eso ahora. Yo, públicamente, si no hay justicia, prensa nacional, prensa, tiene que acá identificar a esta prensa. ¿Por qué motivos? Ahorita, por el momento, a otros, de repente, ha tapado su boca. No, los cinco, tenemos que dar justo y derecho. Muchas gracias, hermano. Macien, agradecerle por este gesto, por este apoyo moral. Macien, mis agradecimientos de todo corazón. Hoy día he visto a mi hijo, no tengo más emoción. Veré en posteriores un hijo menor, que me anheló para que salga un profesional. Yo termino su estudio. Nada más, Macien, hermanos. Ahora, al momento, yo soy del Instituto Condorídez, del Centro Puebla Osales Grande. Mi hijo oeste. Dije que, su dignidad es la provincia del Collado. Radico acá en Ilave, por lo tanto, se ha presentado como alguien la ha gestado. Pero en el momento yo voy a saber cómo son los procedimientos ahí. Macien, hermanos, mi nombre es Elroy Castillo Espinosa. Me conocen muchos. Macien acá están del Centro Puebla Osales Grande. Dos jóvenes del Centro Puebla Osales Grande, del Instituto Condorídez, vamos a perder en este gesto. Son futuros autoridades, futuros profesionales ellos. Hoy en día quedó ahí. Ojalá también que reconozca el Ministerio Interior y el éxito, que sean conscientes de esos jóvenes. Del Instituto Condorídez perdemos dos jóvenes que tenían anhelo ser más grandes. Nada más, pacientes, hermanos, agradecer. Muchas gracias. En cualquier gesto tiene que ser así, en público, como está toda esta situación. Si no va a haber justicia, hay un momento, prensas. Yo voy a salir en la plaza de armas así, si no hay justicia. Tiene que haber justicia. Muchas gracias a quienes van y policía. ¡Muy bien, muchachada! ¡Muy bien, muchachada! ¡Muy bien, muchachada! Esta es su obra, Dina Asesina, esta es su obra. Dina Asesina, esta es su obra. ¡Dinas, unidos a la ciudad!